¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Dirigentes, Powered by Líderes, Generando Líderes, en el cual entrevistamos a aquellas personas que están haciendo algo propositivo por la sociedad, ya sean emprendedores, políticos, gente que está en el sector público-privado, y entonces al turista. Bienvenidos, hoy nos acompaña Andrés, él es cofundador del Coworking de Creativa, y en el capítulo de hoy vamos a hablar un poco de cómo generar un Coworking exitoso. Andrés, para quien no te conoce, nos puedes comentar un poco sobre tu trayectoria, qué te dedicas, qué estás haciendo. Bueno, gracias Alex. Pues sí, efectivamente, ahorita me encuentro con el tema del Coworking, pero pues yo creo que emprendiendo ya tengo varios años, varios proyectos. Yo de profesión, soy administrador de empresas turísticas, con un máster en mercadotecnia turística, prácticamente, y varios de mis proyectos es respecto al turismo. De ahí, pues bueno, he emprendido algunos proyectos como restaurantes, bares, de hospedaje también, promoción turística prácticamente, ahorita con el tema de asesoría en mercadotecnia para establecimientos. Y bueno, también el proyecto de Cowork, que Creativa se llama, que tenemos ya cinco años, cuatro años y medio estamos cumpliendo, y pues bueno, con varios proyectos al mismo tiempo, pero con toda la energía. Pues esperemos que en el quinto aniversario se tire la casa por la ventana, amigo, nos invites al festejo. Claro que sí. Amigo, en cuanto a ti, tanto tú como Marcos, ¿cómo generan este concepto? ¿Cómo nace Creativa? Bien, pues bueno, Creativa nace por la necesidad de un espacio de trabajo. En ese momento, con mi socio Marcos, estábamos trabajando en nuestra agencia de marketing, y literal, trabajábamos en la cocina, en la sala, en el comedor, y pues obviamente fue creciendo el equipo de trabajo, y lo ideal era ya tener un espacio propio donde elaborar. Y fue que nos dimos la tarea de buscar un espacio de Cowork en la ciudad. En ese momento había pocos, y pues bueno, la mejor opción que vimos fue hacer el nuestro. ¿Esa que estaban de la frega de los otros? Claro, no. No, pues bueno, obviamente... Tenían a esa oportunidad. No, obviamente, pues también la parte emprendedora ahí nos surgió, y el poder crear nuestro propio espacio, y ofrecer este tipo de lugares, y nos aventamos, nos aventamos a abrir nuestro propio espacio, y que bueno, ya cuatro años y medio, con buenos resultados. Esperemos la invitación para destapar las botellas de champaña próximamente. Claro que sí. Para los cinco años. Excelente. Como ven, también esto se puede adaptar a los montos de inversión de cada una de las personas, y creo que algo fundamental para que un coworking, pues, jale y sea exitoso, como es el caso aquí de Creativa en Morelia, es el concepto. ¿Cómo desarrollan el concepto? ¿Cómo fue esta parte creativa de ver qué le metíamos, qué le quitábamos, la marca? Entonces, este proceso como creativo, ¿cómo se llevó a cabo? Bueno, obviamente nos fuimos adaptando a las necesidades de cada una de las empresas, pero yo creo que la clave de nosotros en este caso es la misma comunidad creativa que se está formando hoy en día, y que hemos cuidado desde el día número uno, ¿no? El que el poder, que las empresas, los emprendedores, los empresarios, se sientan involucrados en la comunidad creativa, que vean una amistad, no una competencia, ¿no? Que vean las posibilidades de poder crear socios, amigos, etc. Yo creo que esa es la clave. Tengo que decirlo también, hay algunos coworkers en diferentes partes que se cree que nada más es darle la infraestructura al cliente, y no es así. Realmente se tiene que crear un ecosistema empresarial, un ecosistema, este, amistad, sociedades, proyectos, que se sientan realmente en un espacio para que, que tienen como objetivo eso, ¿no? El poder crear una comunidad. Sí, que haya todo un ambiente, oye, ¿no te tocaba que de repente aquí, no sé, se conocieron y se hicieron novios, hasta esposos, o nunca te ha tocado un caso así medio extravagante? Sí, 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 ha habido de todo, desde, este, digo, incluso en las convivencias, ¿no? Besos de tres. Que de repente se arma la carne asada, y todo eso, y ya por ahí ves, ahí, este, dos, tres casos, ¿no? A veces se van agarrando la mano, ya se van a salir juntos. Exacto. Súper bien. Y en este proceso de creativa, ya un poco más aterrizado a lo que ustedes han vivido, ¿en qué momento deciden dar como el siguiente paso y abrir una segunda sucursal? ¿Qué tal les fue? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Lo volverían a hacer? ¿Abrirían una tercera? ¿O cómo ven el tema de seguir como replicando el modelo de negocio? Bien, pues sí, efectivamente, abrimos una segunda sucursal, muy cerca una de la otra, que también tenía un poco, este, de, de, de intención. Una, pues bueno, buscamos un espacio, este, un poco diferente al primero, donde se busca todavía más la convivencia, que se adaptara todavía mucho mejor a la primera sucursal. Bueno, el por qué, pues bueno, obviamente fue creciendo la comunidad, afortunadamente en ese momento teníamos bastantes, este, afiliados a, a creativa, y que bueno, teníamos ya la posibilidad, este, de, de ir creciendo. Vimos obviamente un mercado que, que nos empezaba a seguir, que, a inscribirse, y pues bueno, nos aventamos ahí, incrementamos el número de, de áreas comunes, a diferencia de, de la sucursal de, de La Paloma, con ese objetivo, ¿no? Y por ahí, incluso aumentamos servicios tal como la sala de juntas, en, en, en la primera sucursal tenemos una, acá tenemos dos, este, etcétera, ¿no? Obviamente fuimos pensando en todas esas necesidades, y que bueno, obviamente, esto nos dio la, la posibilidad de crecer el número de, de, de afiliados, de emprendedores que están con nosotros, y pues bueno, va, va, va por ahí. Y ahora con el tema de la pandemia, porque pues también, no, el tema de un coworking, es mucho como de, como bien lo dices, de estar ahí, de generar comunidad, de, pues la aparecencia. Cuando se viene la pandemia, ¿cómo se reinventa un coworking? ¿Cómo se reinventaron ustedes ante, pues la situación mundial que, que se suscitó? Bueno, pues sí, digo, como a todos, este, nos, nos afectó muchísimo, muchísimo, este, teníamos en ese momento, antes de que iniciara la, la pandemia, en, en, en inscritos cerca de 50 empresas, y me gusta llamarlo empresas desde el diseñador que viene, este, empresas medianas, pero ya teníamos cerca de un número, eh, alto, ¿no? Eh, a medir, a mediados de la pandemia, no te miento, llegamos a tener menos de 10. La verdad, nos afectó muchísimo, este, donde, pues obviamente teníamos que, que ver qué hacíamos, empezamos, empezamos obviamente con, con todas las, las restricciones, este, que, que se ocupaban, todo el tema de, de higiene, etcétera, pero hubo casos, este, que son, creo que los que nos, nos apoyaron en este sentido de, de poder sobrevivir, que son empresas que ya se estaban adaptando a, a, a la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Empresas de e-commerce, este, personas que trabajaban de manera digital, y todo esto, que, obviamente, ellos se vieron en un crecimiento, ¿no? Entonces, este tipo de empresas se fueron sumando en medio de una crisis a este tipo de espacios y son los que realmente, eh, pues nos ayudaron a sobrevivir. Este, actualmente estamos retomando números, eh, y obviamente un incremento de este tipo de empresas, ¿no? Que, que se fueron adaptando, hoy conocemos, pues todo el tema de nómadas digitales, este, este, empresas de e-commerce, todo eso, que son los, realmente son ahora, nuestros, nuestros clientes, en ese, eh, a inicios, pues no era, eh, empresas que estaban con nosotros, y ahora, pues son los que se fueron adaptando, ¿no? Y obviamente con esto, con esta información y con estos nuevos clientes, pues vamos cambiando la promoción, este, a nuevos mercados, este, ofreciendo, eh, las, la, la, las herramientas a estas nuevas empresas, ¿no? Ah, estaría bien padre, como también, ustedes como cofundadores, ver ese proceso de las empresas, ¿no? Desde que llegan a lo mejor con una idea, o como dices, a lo mejor llegan siendo un diseñador, y ver cómo van creciendo y de repente tienen toda una agencia de marketing, o que empezó con algo, pues, vendiendo un producto y ahorita ya venden 10, 20, ¿no? Entonces también yo creo que, ¿qué te genera a ti el hecho de ver este crecimiento de los, de los emprendedores? No, una, una satisfacción muy, muy grande, este, como dices, pues hemos visto nacer, crecer, y, este, crecer a un nivel gigantesco, y al contrario, ¿no? También hay empresas que empiezan con, con toda la buena intención, y pues desgraciadamente, este, no, no concluyen, bueno, no continúan, eso lo sabemos en, en estadísticas de pymes y todo esto, ¿no? Pero sí, la verdad, hemos visto casos, este, que empezó uno, y de repente ya son equipos de 10, 12 personas, ¿no? Y digo, literal, empresas que tuvieron que ya migrar a, a espacios mucho más grandes, propios, o incluso a otras ciudades. Y, eh, y si entornos aquí en las personas, ¿qué michoacano o michoacana tú admiras, y que les gustaría comentar un poco de lo que hace, y sirve que nos lo recomiendas para buscarlo para, para otro capítulo de nuestro podcast? Bien, eh, pues bueno, yo creo que, que hay varios, ¿no? Este, digo, yo me, me desempeño en el, en el, en el tema turístico, emprendedor, todo esto, pero, eh, me gusta mucho, por ejemplo, el arte, eh, toda la parte de, de música, de pintura, y todo esto, eh, en ese sentido me, me gustaría, este, compartir algunos nombres, pero, pues bueno, podría pensar en, en Carolina Pavia, es una, es una artista michoacana, muy joven, que, que he visto también el, el desarrollo, el crecimiento de su, de su arte, este, este, que, 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 bueno, es, es una amiga, pero, pero realmente he visto ese crecimiento que hoy en día, ya se proyecta a niveles internacionales. Súper bien. Y, ¿dónde, dónde, dónde te pueden seguir, dónde pueden seguir la Creativa, dónde pueden buscar aquellas personas más informes, o que quieran saber acerca de lo que está haciendo esta comunidad? ¿Dónde los pueden encontrar? Bien, eh, pues bueno, Creativa, eh, como comentamos al principio, tenemos dos sucursales, uno que está en La Paloma, calle Mozart, 555, y otra sucursal que está en Jesús Sansón Flores, Bolívar Jesús Sansón Flores, número 71, está entre la, la entrada principal del parque 150 y el río. Eh, en nuestras redes sociales, como, eh, Creativa, como Work in Morelia, en Facebook y en Insta, este, cualquiera de las dos, eh, y, pues bueno, los invitamos, obviamente, a que, que pueden visitar cualquiera de las dos sucursales, ver los espacios, conozcan las diferentes áreas con las que contamos, y repito, ¿no?, son, este, espacios para una persona, dos personas, empresas grandes, medianas, de todo tipo, ¿no? Realmente, este, no hay como venir a visitar, conocer, eh, y que, bueno, igual, también que nos, si, 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 yo aquí ya el anuncio, pero, claro, claro, este, si nos contactan, eh, que vieron esta, esta, este podcast, eh, con todo gusto, les podemos ofrecer un day pass, donde pueden venir a trabajar de manera gratuita, por ahí en el café, por ahí en el ambiente, conozcan personas, y que con mucho gusto los, los esperamos. Perfecto, muchísimas gracias Andrés, gracias por tu tiempo, y, pues, aquellas personas que todavía tienen ahí la, la espinita de, de aventarse o no venga, creo que también el hecho de convivir con otros emprendedores, pues, te da ese empujón para poder realizar tus proyectos, y a todas las personas que nos siguen, muchas gracias, recuerda también a nosotros seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, todo está en la sopa, así que por ahí, y, pues, este fue un capítulo más de Dirigentes, Powered by Líderes, Generando Líderes, hasta la próxima. Entonces, como sabes, amigo, o con no? Bloopers, 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 chelaguna, tío.